¡Rápido, Nobu! ¿Saben qué pasó? ¡Díganmelo! No sabemos nada. Quiero respuestas. ¿Cómo te atreves a amenazarnos? ¡Ah! ¡Mi señor! ¡Intente que entren en razón! Dime de qué se trata. Mi señor, soy Saburo, un mercader muy respetado de Umugi. Si quieres mi respeto, gánatelo. ¿Por qué amenazas a estas personas? Mi familia no está. Y estas personas se niegan a hablar. Algo extraño está pasando. ¿Qué hacía tu familia aquí? Organicé todo para que pudiéramos escapar de la isla. Para encontrarnos aquí e ir a Iki. Imposible. La flota mongola controla el mar. Les pagué a unos contrabandistas para que nos lleven. Eran muy desagradables. Pero ayudaron a varias familias desde la invasión. Mi mujer Aki estaba aterrada. Y mi hijo Yotaro no paraba de llorar. Tenía que hacer algo. Y tu familia no está. Ni los contrabandistas. Y estas personas saben algo. Descubriré lo que pasó. Tú no hablarás. Sí, señor. Pero no sea tan bueno con ellos. Todos, reúnanse aquí. Necesito hablarles. Este hombre dice que su familia estuvo aquí. ¿Vieron algo? ¿No? ¿Algún contrabandista prometiendo salidas seguras de la isla? Mi señor. Creo que los vi. Una mujer y un niño que se aferraba a un juguete. ¿A dónde fueron? No los vi marcharse. No vi a nadie con esa descripción. Quiero que cada uno me cuente. ¿Alguien dijo algo sobre escapar de la isla? Solo los ricos pueden hacerlo. Pregúntele a Kota. ¿Tú hablaste con algunas familias o no, Kota? Estoy aquí desde ayer. Lo juro. ¡Se escapa! ¡Atrápelo! ¡Tú! ¡Detente! No sé nada. ¡Bordóneme, mi señor! ¡Deja de correr, necio! ¡Yo no fui! ¡Bordóneme, mi señor! ¡No me mate! Habla. Los contrabandistas estuvieron aquí. Se llevaron a la esposa y al niño. Los seguí, pero me atraparon. Dijeron que si hablo, me matan. Te prometo que no los dejaré. ¿A dónde se fueron los contrabandistas? Al oeste. Hay una torre de vigilancia en la costa. Creo que ahí se reúnen con el bote. ¡Bordóneme! Sobre dependiente. ¡Gracias! 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 ¡Bien, Novo! ¡Arriba! No hay rastro de su familia. No hay rastro de su familia. No hay rastro de su familia. No hay rastro. 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 Una mujer y un niño los mataron hace poco. Un juguete. Saburo lo reconocerá. Tiene que saberlo. 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 Gracias por ver el video.